Hay muchas cosas en la vida del coronel Steve Wilson que no permitiría que se conozcan por una buena razón. El coronel Wilson es un hombre perseguido, pasando de un estado a otro para ver a varios atentados contra su vida. Actualmente está luchando contra el cáncer, al igual que varios otros divulgadores prominentes de los principales secretos sobre los ovnis y los encubrimientos gubernamentales. El astronauta Gordon Cooper, el congresista Steve Schiff, el director y asistente ejecutivo Stephen Greer y el experto en Majestic 12 Michael Wolfe. El coronel padece un cáncer que puede haber sido impuesto externamente para silenciarlo. Steve Wilson nació en la década de 1930 y pasó cinco años en un orfanato estatal para escapar de las salvajes golpistas allí, emprendió una fuga. Siempre había soñado con ser piloto, se hizo amigo de una prostituta con el proverbial corazón de oro. Este alto chico de 13 años fue aceptado en la fuerza aérea, cuando su recién descubierta madre declaró que tenía 16 años y firmó para que se alistara. Comenzando como soldado raso, trabajó duro para avanzar, tomó cursos del Instituto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Obtuvo su diploma de escuela secundaria y luego el equivalente a un título universitario de dos años. Simultáneamente estudió en la Escuela de Mecánico de Aeronaves y se convirtió en mecánico certificado. Luego se inscribió en la Escuela de Ingenieros de Vuelo. Más tarde fue ascendido a Estado Mayor Sargento y al Estado Mayor B-29 personal del General Krabb. El general tomó simpatía por Steve y lo animó a volver a enrolarse y tomar una cita en la Escuela Air Cadet en la base de la Fuerza Aérea Kelly. Al completar la Escuela de Cadetes, fue ascendido a Segundo Teniente Wilson, un piloto de combate por fin. En una carrera hacia territorio enemigo para bombardear una presa, el Teniente Wilson dejó caer su carga de bombas y vio cómo estallaba la presa. Mientras giraba su avión para regresar a la base, sintió dolor en el estómago y miró hacia abajo para ver sangre brotar de su costado. El Teniente comunicó por radio que había sido alcanzado por fuego terrestre, informó su posición y nivel de combustible y agregó que estaba a punto de desmayarse y no regresaría. La memoria del Teniente Wilson se desvanece en ese momento, pero los eventos posteriores apuntan a una intervención extraordinaria de ayudantes invisibles que lo mantuvieron con vida. Tres días después de que Wilson comunicó por radio que se estaba desmayando, la torre de control en la base del 67 Escuadrón de Casas vio una vista extraordinaria. El avión de Wilson estaba a punto de aterrizar, aunque su motor no estaba funcionando. El fuselaje estaba rodado por una extraña luz verdosa. El personal de la línea de vuelo, el oficial del día y el personal de operaciones de la base miraron con asombro mientras el avión realizaba un aterrizaje perfecto. Dentro encontraron al Teniente Wilson a un inconsciente. Fue trasladado de urgencia a un hospital. Cuando recuperó el conocimiento, notó que su herida de metralla estaba casi completamente curada. Además, el personal de la base le informó que su avión todavía tenía la misma cantidad de combustible que cuando lo golpearon y le comunicaron por radio su nivel de combustible. El Teniente se levantó rápidamente de la cama y consiguió una copia de los informes sobre su inusual experiencia. Poco después, los informes originales desaparecieron y nadie en la base quiso hablar sobre su regreso milagroso. Pronto, el Teniente Wilson se sometió a numerosas pruebas y lo que él llama un grupo extraño le informó sobre su misterioso incidente de regreso. Le administraron pruebas que revelaron que su coeficiente intelectual había aumentado de un ya muy alto 162 a un inaudito 232. Después de que se completaron las pruebas, regresó al servicio activo, pero se habían producido otros cambios dentro del joven piloto que potenciaron sus habilidades. Dos meses después del inexplicable rescate aéreo de Wilson, uno de sus compañeros de escuadrón, Chuk, fue derribado durante una pelea aérea sobre Corea. Wilson y los demás en el escuadrón lo vieron caer y desaparecer. Mientras inclinaban sus aviones para regresar a la base, Wilson escuchó la voz del piloto abatido en su cabeza. Chuk estaba pidiendo ayuda a gritos. Wilson saltó en su asiento de la cabina, sobresaltado. Luego escuchó la voz de nuevo. Este hombre fue instruido también en los grupos militares de boinas negras y Delta Force. A estas alturas, Steve Wilson había sido ascendido a capitán de la fuerza aérea y comandante de un escuadrón de cazas tácticos en la base aérea Wright Patterson. Se le informó que debido a sus habilidades especiales estaba siendo asignado a Majestic 12, nombre en clave Magic 12. Wilson recuerda, me hizo sentir muy especial e infló mi ego en un ciento por ciento. Poco sabía en ese momento que estaría involucrado en uno de los encubrimientos más viles y atroces que el mundo haya conocido. Pensar en ello incluso hoy me revuelve el estómago, pero en ese momento de mi vida sentía que estaba sirviendo a mi país. No sabía nada de la codicia y el poder de unos pocos hombres. Un día fue asignado a una base secreta en Nevada y recibió la asistencia de un teniente coronel a cargo del lugar. Wilson siguió al teniente coronel y finalmente terminaron dos pisos más abajo en el área de tecnología OVNI supersecreta S4. Cuando salieron a un rellano allí, Wilson vio ocho tipos diferentes de OVNIs. Había gente de aspecto intelectual por toda la zona, que supuso eran científicos. El coronel y el mayor entraron en un cubículo donde había una ventana de oficiales y civiles sentados. Wilson se sorprendió cuando entró una mujer que medía al menos dos metros y medio. No había ni una onza de exceso de grasa en su cuerpo, recuerda. Llevaba un traje de salto de aspecto extraño que tenía un patrón HI en el lado derecho sobre la línea del pecho. Hasta el día de hoy, Wilson recuerda los detalles de este sorprendente encuentro. La mujer tenía rasgos finamente cincelados. Su cabello rubio caía ordenadamente encascada sobre sus hombros. Sus ojos eran del azul más azul que jamás había visto. De alguna manera ella era diferente. Poco sabía entonces cuán diferente. Y sin previo aviso, sus dedos comenzaron a brillar mientras los pasaba por un cristal. Un holograma tridimensional comenzó a formarse encima de él. Miré alrededor de la habitación y la boca de todos estaba abierta. Y de repente me di cuenta de que la mía también. Poco me di cuenta de que en ese momento mi vida cambiaría para siempre. Mis enseñanzas pasadas se me escaparon mientras miraba. Todo mi concepto de la vida dio un giro de 180 grados. Mientras observaba el holograma, completo, con sonido, desplegar los misterios del pasado y el presente y de otros mundos. El coronel Wilson redactó que entre las escenas, que el holograma de cristal de la mujer extraterrestre mostraba para el grupo reunido, estaba la historia de la tierra y la participación de los extraterrestres en ella. Esa participación incluyó moldear la conciencia de Jesús y enviarlo a vivir entre los hombres para señalar una mejor manera de entender la vida y de vivir. La mujer extraterrestre también mostró a los oficiales y científicos escenas de planetas habitados de otros sistemas estelares. Wilson fue transformado por esta experiencia. Cuando terminó, supe que fuera cual fuera el papel que iba a desempeñar en todo esto, mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Pasaría a convertirse en director ejecutivo designado de Project Bounce. Creado en los últimos días de diciembre de 1980, Project Bounce es un grupo de élite de boinas negras de la Fuerza Aérea y científicos militares que se apresuran a la escena de cualquier accidente ovni. Acordonan el área, recuperan la nave espacial extraterrestre y cualquier ocupante. Luego desinfectan. El lugar del accidente vuelve a su apariencia anterior al accidente e intimida a cualquier testigo externo para que guarde silencio. Finalmente, ascendiendo al rango de coronel y recibiendo una autorización de seguridad ultra top secret Cosmic Q, nivel 27, Wilson aprendió mucho sobre el funcionamiento interno de la agencia Majestic 12. Los deberes de Wilson sobre el secreto de los ovnis incluían interactuar con matones encubiertos de la aplicación de la ley MIB de la empresa de seguridad privada Wakenhood en contrato con Majestic 12. El coronel se enteró de las operaciones secretas de la guerra espacial, realizadas por astronautas militares entrenados en una academia especial encubierta de la fuerza aérea. Descubrió que estos astronautas militares vuelan naves aeroespaciales antigravedad fabricadas en Estados Unidos, como el disco Lutheed X-22A para dos hombres, desde las bases de las fuerzas aéreas Vandenberg y Bill, en California hacia el espacio. Estos astronautas militares interceptan a los ovnis considerados hostiles y disparan armas de Star Wars para desactivarlos o destruirlos. El coronel Wilson incluso llegó a saber algunas cosas sobre el alto mando de Majestic, incluida la identidad de dos de los miembros de su junta ejecutiva, el presidente Henry Kissinger y el científico asesor Edward Teller, quienes tienen las autorizaciones de seguridad de nivel 33 más importantes. Eventualmente aprendió lo suficiente sobre su avaricia y hambre de poder como para enfermarlo. Descubrió que los Maji eran tan poderosos que actuaron como si estuvieran por encima del presidente y de las leyes de la naturaleza y la humanidad. Para su angustia, Wilson descubrió más tarde que serían conocidos como el nuevo orden mundial. Finalmente, asqueado por las actividades inconstitucionales y poco éticas de la agencia Majestic 12, y por su participación en uno de los encubrimientos más viles y atroces que el mundo haya conocido, Wilson salió. Al jubilarse, después de los 40 años, en la Fuerza Aérea, el teniente coronel Wilson fue comandante de vuelo del primer comando aéreo de las Fuerzas Especiales, base de la Fuerza Aérea de Vandenburg. Después de meditar durante 15 años, decidió arriesgar su vida y contarlo todo. El medio que utilizó es la herramienta de comunicación global de internet. Su torrente de divulgaciones de información confidencial se ha colocado en la página web de Skywatch. Era un comunicador frecuente en el grupo de noticias de información sobre OVNIs que fundó. Después de años de desarrollar su carrera militar y de inteligencia siguiendo las reglas, el teniente coronel retirado mostró el mayor patriotismo de todos, denunciando al corrupto gobierno paralelo de Majestic 12. Ahora enfermo de cáncer, Steve Wilson evaluó el precio de sus años en el mundo negro del encubrimiento OVNI. No tengo sentimientos, la verdad. Mi asociación con Magic me ha dejado muerto por dentro. Todavía me siento frío y calculador. Nunca dejo que nadie se acerque a mí. Me siento como un robot humano. He matado sin piedad y he mentido por el bien del país. O eso creía en ese momento. Sus comentarios finales insinúan crípticamente lo que todos sabrán pronto sobre las visitas extraterrestres y los profundos cambios que la sociedad hará como consecuencia. Las cosas que he visto están más allá del entendimiento humano y son totalmente increíbles. Solo tengo el deseo de ayudar a la humanidad de alguna manera a través de lo que está destinado a suceder pronto, concluye el coronel.